¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver cómo se siente enfrentarse a Donk, el joven jugador ruso que está destruyendo a los mejores jugadores del mundo. De hecho, estáis viendo en pantalla qué es lo que ocurre cuando te enfrentas a él. Así que vamos al lío. Vamos a ver, chicos y chicas, su punto de vista. Además, también con su resolución. Lo veremos desde los dos lados, ¿no? Cuando reciben la bala y cuando él la da. Pero es una absoluta barbaridad los picks que hace el pibe, ¿eh? Está compitiendo... Bueno, es que realmente lleva poco tiempo, como sabéis, en el tier 1. Pero a lo que voy es que, considerado por muchos el mejor rifle del momento, ¿eh? Y eso es una absoluta barbaridad que en tan poco tiempo haya conseguido... Es que... Es que te metí unos días, el cabrón este. Pero como digo, en tan poco tiempo se ha ganado ese título. Lo cual es asombroso. ¡Guau! El GESOTA STORY ha sido... ¡Loco! ¡Loco! Y como veis, ¡se le va la osya también! ¡Madre del amor hermoso! ¡También le da la VP! ¿Vale? ¡Qué loco, tío! Yo lo he visto en streaming y es tan superior, lo hace parecer tan ridículamente fácil, que es absurdo. Hace no mucho subí un vídeo, si no me equivoco, cuando ganaron el último evento del año, la gente de Spirit. Pero lo de la Catowish ha sido otra cosa. Y el Major, la verdad es que me flipa, porque normalmente la gente estaría apostando por G2, por supuesto por Vitality, Base, pero Spirit está también, chicos y chicas, sin lugar a dudas. En ese grupo de selectos, para ganar el Major, que ya no queda nada. Nada, tío. Es que, es que encima tiene, no sé cómo decirlo, una confianza, tío. Es que es una barbaridad. ¡Deleté a todo el mundo! ¡Se estaría cagado jugando contra él, cabrón! ¡Es muy yaído! ¡Cámara por cámara, viendo cómo todo el mundo se estaba cayendo! ¡Qué cojones! Ha sido saltando. Ha sido saltando. ¡Mira a los Baiters! Está loco. Y bueno, evidentemente, hay mucha gente que ha dicho, lo de Donk huele raro. Está jugando en eventos presenciales, chicos. Que tiene un árbitro detrás. No le quitemos méritos al ruso, por favor. Porque lo que está consiguiendo es una absoluta barbar... ¡Wow, este spray, tío! El 4K que se hace, cabrón. Contra Face. En la final encima, tío. El control de spray es una maravilla. Las últimas balas a ROPS también son muy, muy, muy heavies. De hecho, ya hay muchos memes alrededor del Riffler, ¿no? ¡Qué Donk! Dice mucha gente. Y bueno, como veis, sonriendo. Se lo está pasando bien. No, 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 no. No, 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 no. Es que, es que, tío. Es que vea quien lo vea. Es una locura. Vamos a seguir. Este caso, ronda de pistolas. O sea, decidme que habéis visto el Ace que se hizo en Anubis. Que lo subí hace semanas. Pero es que, como digo, lo hace parecer tan fácil cuando ve su streaming. Y tiene muchísima gente. De 20.000, 30.000 personas. Es la sensación, ¿no? ¿Vosotros creéis que es tan bueno o está sobrevalorado? Ya por preguntaros, ¿no? Quiero que me digáis vuestra humilde opinión en los comentarios. Yo creo que el Major va a hacer mucho en la carrera de este pibe. Pero muchísimo. Si llega a imaginaros a una semifinal, en final, la que se puede liar es... No le veo, tío. Es que no le veo. Es que no mal que te tiltes, tío. Está emputado, tío, el pibe. Wow. Es que... Es que no puedes, tío. Hasta alu, chavales. Hasta alu. Buah, está jugando, tío. Y me parece que le estaba espectándolo a Jinka. Que todo el mundo flipando. El viaje que le mete al segundo es una... Es absurdo. Es que le ves medio segundo y ya está, tío. La tranquilidad que tiene al disparar yo creo que es muy buena. La selección de disparo también. Cuando meter el tap, cuando meter el spray. Y a través de los humos el Tile también es Jesucristo, ¿eh? Es como que tiene muy interiorizado dónde pueden estar los enemigos cuando ve un humo y se la pela. Sobre todo contra Face en otro. Es una absoluta barbaridad. La gente, wallhack, wallhack, wallhack. No. Se nota, chicos, se nota. Por cierto, es sprays. Este va a pillar. ¿Veis? El partido contra Face, lo de los humos fue absurdo. Tanto en main como en lobby. Daba igual. Como grita también, ¿eh? No se deja amedrentar, ¿no? Creo que esa palabra existe. Espero que sí. Guau, con las últimas balas, tío, matando a Fallen. Y así dejó a Carrigan, llorando, ¿eh? Llorando dejó a uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del CSGO. Que ahora, claro, viene con 3-3-2, vienen caras nuevas, vienen los rookies. Y aquí Sox, la pobrecita, entrevistándole. Y el pobre no sabía decir nada. Evidentemente, molaría que pusieran un traductor de russo. Su inglés. A ver. Va a ser la era de Dunk en Counter 2. El tío es humilde, el tío es humilde. Encima, por supuesto, ganó el MVP. Y además lo hizo con una actuación que igualó a la mejor de la historia. Que fue una de Nico, si no me equivoco, hace muchísimos años en una IEM. Y con esto, me despido por el vídeo del día de hoy, como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!